¡Hola! En este vídeo vamos a aprender sobre las sílabas tónicas y átonas y sobre las palabras agudas, llanas y esdrújulas. En una palabra siempre hay una sílaba tónica, solo una, y una o varias sílabas átonas. La sílaba tónica es la que se pronuncia más fuerte en una palabra y la sílaba o sílabas átonas, dependiendo de cómo sea de larga la palabra, va a ser una o van a ser más de una las átonas, van a ser el resto de las sílabas que no son la tónica. Tenemos aquí unas palabras teléfono, mesa, ordenador, bolígrafo y lápiz. Si dividimos las sílabas de estas palabras, teléfono quedaría como te-le-fo-no. Como veis, te-le-fo-no. Mesa tendría dos sílabas, me-sa. Ordenador sería or-de-na-do-r, cuatro sílabas. Or-de-na-do-r, cuatro sílabas. Bolígrafo, bo-li-gra-fo. Bo-li-gra-fo. Y lápiz, dos sílabas, la por un lado y piz por otro lado. Vamos a centrarnos en la primera de las palabras, teléfono. De esas cuatro sílabas que hay, te-le-fo-no, ¿cuál es la sílaba que pronunciamos más fuerte? Es decir, ¿cuál es la sílaba tónica? Si la sílaba tónica de esta palabra fuese te, la pronunciaríamos como teléfono. Si fuese le, teléfono. Si fuese fo, teléfono. Y si fuese no, teléfono. ¿Cuál es la manera correcta de pronunciar esta palabra? Te-le-fono. Por lo tanto, la sílaba tónica es esta de aquí, le. ¿Qué pasa con mesa? ¿Qué decimos? Mesa. O decimos mesa. Decimos mesa, ¿verdad? La más fuerte, ese golpe de voz, recae en la sílaba me. Por lo tanto, me es esa sílaba tónica. Vamos con la siguiente. Ordenador. ¿Cómo pronunciamos esta palabra? Si la sílaba tónica creemos que es or, deberíamos de pronunciarlo como ordenador. Si fuese de, ordenador. Si fuese na, ordenador. Y si es dor, ordenador. Como veis, la forma correcta de pronunciar ordenador es con la sílaba tónica en dor, ordenador. Y vamos con la siguiente palabra. Bolígrafo. ¿Dónde está la sílaba tónica? De estas sílabas, ¿cuál es la que pronunciamos con ese golpe de voz más fuerte que se distingue del resto? Si creemos que la sílaba tónica es bo, diríamos bolígrafo. Si creemos que es li, bolígrafo. Si creemos que es gra, bolígrafo. Y si creemos que es fo, bolígrafo. ¿Cuál es la manera correcta de pronunciarlo? Decir bolígrafo. ¿Verdad? Marcando en li esa sílaba tónica. Y por último vamos con lápiz. Si creemos que la sílaba tónica es la, decimos lápiz. Y si creemos que es pi, diríamos lápiz. La manera correcta de pronunciarlo es decir lápiz. Con la sílaba tónica, en la. Como veis, estas sílabas tónicas pueden estar en la última sílaba, como ordenador. En la penúltima sílaba, como en mesa y en lápiz. O en la antepenúltima sílaba, como teléfono y bolígrafo. Dependiendo de dónde esté esa sílaba tónica, esa sílaba que pronunciamos con un golpe de voz más fuerte, nos vamos a encontrar con las palabras agudas, llanas y esdrújulas. Si la sílaba tónica se corresponde con la última sílaba, si esta sílaba tónica es la última sílaba, nos encontramos con palabras agudas, como la palabra ordenador, que tiene esta sílaba tónica en la última de sus sílabas. Si por el contrario la sílaba tónica está en la penúltima sílaba, nos encontramos con palabras llanas, como mesa y como lápiz. Veis que su sílaba tónica no es la última, es la penúltima, la que está justo antes de la última. Lápiz, mesa. Y finalmente, si esta sílaba tónica no está en la última, no está en la penúltima, sino que está en la antepenúltima sílaba, nos encontramos con palabras esdrújulas, como por ejemplo teléfono y bolígrafo. Ya veremos con más calma en otros vídeos las palabras agudas, las palabras llanas y las palabras esdrújulas. Ahora quiero que volvamos a estas palabras con las que hemos empezado a trabajar y quiero que os fijéis que en algunas de estas sílabas tónicas pasa algo y es que la vocal de esa sílaba tónica está acompañada de un signo. Este signo es una tilde. Fijaos, lo veíamos en teléfono, que tenía este signo. Esta tilde o este acento gráfico, como también se le llama en la E, lo veíamos en bolígrafo, que lo tenía en la I, y lo veíamos en lápiz, que lo tenía en la A. Esta tilde o acento gráfico siempre se escribe en la sílaba tónica, nunca en la sílaba átona. Entonces, se os puede plantear la duda y podéis pensar, pero bueno, y entonces, ¿cómo sé yo si en esa sílaba tónica tengo que escribir un acento gráfico, una tilde, o no tengo que escribir nada? Porque en mesa, por ejemplo, no hemos escrito ninguna tilde, en ordenador tampoco hemos escrito ninguna tilde, entonces, ¿cómo sé yo cuándo tengo que escribir esa tilde en esa sílaba tónica y cuándo no tengo que escribirla? Pues eso, como os digo, lo vamos a ver en los vídeos dedicados a palabras agudas, llanas y esdrújulas, porque dependiendo del tipo de palabras que tengamos, sabemos si hay que poner esa tilde o no. Las palabras agudas siguen una regla para poner esa tilde en las palabras que son agudas, las palabras llanas siguen otra regla diferente, y las palabras esdrújulas también siguen una regla distinta. Como os digo, todas estas reglas las vamos a ver en vídeos independientes.